Yo era un capo en el ambiente Derrochaba adrenalina Me presentaba en corrientes Tenía un palco en el colón Manejaba un convertible No escatimaba en propinas Las quimeras imposibles De otros eran mi rutina No había nacido la mina Que me dijera que no Pero puchan veintinueve De aquel febrero bisiesto Me vi pernoctando un jueves En un banco de estación Sin masajuar que el opuesto Ni criticar ni cobija Las ratas que huían del barco Del retrato de mis hijas Me afanaron hasta el marco Creyendo que era arde con Las coristas y las farras Se esfumaron con la guita Los muchachos de la barra No me echaron ni un piolín Charly no tuvo un detalle Ni fitón que necesitas Cuando al cabo de la calle Rompí mi caricatura Ni el camión de la basura Tuvo un jergón para mí Diz que el mobicón amado De mi gatita de Angora No moleste a la señora Contestó el contestador Y aprendí que estar quebrado No es el infierno del Dante Ni un currículum brillante La lámpara de Aladino Cuando me hablan del destino Cambio de conversación Espejimos rocicleres Y ya no me fruncen el ceño Ni me cobran alquileres Las mujeres que olvidé Bajo el sol que me apuñara Vivo sin patria ni dueño Como el aire lo regala Y el alma nunca la empeña Con las sombras de mis sueños Me sobra para comer De que voy a lamentarme Buye la sangre en mis velas Cada día al despertarme Me gusta resucitar Y a quien quiera acompañarme Le cambio verso por pena Bajo los puentes del Sena De los que pierden el norte Se duerme sin pasaporte Y está mal visto llorar ¡Gracias! 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 Gracias.